DIGITAL Bueno, digital era una pequeña aclimatación para acostumbrarnos a este tipo de roca y luego a los efectos de latitud. Mira, padre, aquí es la Digital Crack. Esta primera fisura de Digital Crack es el primer largo de la vía, pero bueno, nosotros decidimos saltarnos la primera reunión y hacer los dos largos en uno. El segundo largo es una placa muy técnica, de canto muy pequeño y muy técnico, sobre granito. Y bueno, la verdad que es muy exigente el tipo de escalada. Muy bien. ¡Gracias! 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 Después de ese primer boulder, esos primer basta de corte más difícil de la vía, luego te queda una placa muy técnica de unos 20 metrón de altura, con fresas muy pequeñas y muy de resistencia. Música Música El final de la vía vuelve a ser otra fisura, un poco ya más suave, con canto un poco más positivo. Música Sabíamos que primero tenía que realizar este encadene para poder ir seguido, que estaba muy cerca, el gran capuchino. Música 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 Música